Aquí no se trata de fingir, no se trata de juegos psicológicos ni estrategias, sino de que realmente hay un cambio en la energía y esto no se va a lograr fingiendo. Solo cuando tú hagas cosas verdaderamente impredecibles para ti, para ti, y que toda tu energía esté puesta en ti, es que el infierno va a llegar para esa persona y va a ser a las 3 de la mañana cuando esté despierto y tú no estés ahí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, qué bueno que estén por aquí, qué bueno que hayan decidido ver este video, muchísimas gracias por eso, bienvenidos. Sé que más de uno me va a preguntar que qué se debe la capota o capucha, y es debido a que está siendo demasiado frío en esta ciudad últimamente. Y, por otro lado, el video del día de hoy se titula No te extrañan cuando no estás, sino cuando ya no pueden tenerte. ¿Recuerdas cómo era todo hace más o menos dos años cuando podíamos salir, andar en bicicleta, caminar, a correr, a hacer aeróbicos, a lo que fuera, sin necesidad de utilizar un tapabocas, un cubrebocas, un barbijo, como le digan en tu país? Y es que hoy en día me siento culpable de no haber valorado esos momentos en los cuales yo hubiera podido disfrutar mi bicicleta sin tener que ponerme un tapabocas que me ahoga cada vez que salgo a andar en ella. Y claro, cuando nosotros tenemos algo y lo damos por sentado, no lo valoramos, pero cuando ya no contamos con ese privilegio es que nos damos cuenta de cuán valioso era. Y el asunto en este momento es que por más que estemos en proceso de vacunación, no sabemos a ciencia cierta cuándo es que todo va a volver a la normalidad, cuándo voy a poder volver a hacer deporte o cualquier tipo de actividad física sin tener que usar el cubrebocas o barbijo. Y esto es lo que hace la diferencia en todas las situaciones de la vida, poder saber qué se siente estar con y estar sin. Y este tipo de situaciones en las relaciones se presentan por lo general para que puedan los dos equilibrar los polos. Porque por lo general cuando una relación se acaba es porque uno de los dos está entregando más que el otro o siente que así es. Así necesariamente esa no sea la realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque algunas personas pueden tener una percepción distorsionada de lo que es una relación o de lo que es el amor y por lo mismo piensa que la otra persona debería entregar cosas y que si no las entrega es porque no siente amor. Y bueno, ya hemos hablado antes de que hay varios lenguajes del amor y que cada persona lo manifiesta de manera distinta. Pero a veces sucede, por ejemplo, que una nena se puede montar en el video de si él no me ha propuesto matrimonio en dos años que llevamos saliendo es porque no me ama, es porque esto no va para ningún pereira. Y a veces no tiene presente que hay cosas que deben solucionarse primero, por ejemplo, que esta persona tal vez quiere terminar su carrera primero, que quiere lograr algo en su trabajo primero o cosas así que ya estaban planteadas desde antes. Y esto del matrimonio es solamente por ponerte un ejemplo porque situaciones puede haber muchísimas, ¿no? Como, ¿por qué es que tú no me pones por encima de...? ¿Por qué tú no haces por mí lo que mi exnovio hacía? ¿Por qué tú no haces lo que mi mamá cree que tú deberías hacer si realmente me quisieras? Aquí entran a jugar una cantidad de factores. Pero bueno, supongamos que es verdad y que hay un desequilibrio aquí en el que claramente pues una persona está entregando mucho más que la otra. O pues hay un claro desequilibrio. Hay alguien que está esperando algo que la otra persona no está dispuesta o dispuesto a entregar. En fin, este tipo de situaciones, como te decía, son perfectas para equilibrar los polos. Y por eso es que también este video se titula La distancia une más a la gente que se quiere. ¿Por qué? Porque si no hay amor, pues claramente aquí no va a funcionar absolutamente nada de lo que tú hagas. Realmente este video va a funcionar para esas personas que tienen relaciones en las cuales ha habido una cantidad de conflictos y situaciones que no les permiten estar juntos pero que todavía existe el amor. Puede ser que a veces cuando una persona se siente que le están demandando muchas cosas se siente agobiado o agobiada y necesita tomar distancia para saber si realmente está dispuesto o dispuesta a entregar eso que le están pidiendo que dé. Pero eso obviamente no va a pasar si la otra persona no siente también la pérdida. Es decir, no es lo mismo que yo termine una relación sabiendo que puedo ir a probar en otra parte o que puedo dármelas de digno o digna o que, por ejemplo, como pasa muchas veces, los hombres dicen es que ya lleva peleándome por esto mucho tiempo y son ganas de fregar, son ganas de llamar la atención. Todas estas cosas dejan de suceder cuando yo dejo súper claro que estoy dispuesto o dispuesta a irme y no que voy a estar aquí llorando y lamentándome, rasgándome las vestiduras, llorando por los rincones hasta que esa persona vuelva. El truco de todo esto está en actuar de una manera completamente inesperada y diferente a como siempre hemos actuado. Y muchas personas se lo toman por el lado de ser hostiles, de tratar mal a la persona, de salir con comentarios hirientes y esto lo único que evidencia es lo mucho que te está doliendo y que estás respirando por la herida. No se trata de ir a restregarle a nadie en la cara, no se trata de hacer comentarios que lo lastimen o la lastimen, de generar más conflictos, de hacer reproches, no. Se trata básicamente de que tú actúes de una manera muy distinta a como siempre has actuado. Así como te digo, tú no hayas caído antes en ir y buscar a esta persona después de montarla horrorosa, haciendo el reclamo para después ser tú quien va y busca solucionar. O que tal vez sí eres de las que hace el reclamo y ocurre el problema, pero la persona viene a ti con el ramo de flores o con el detalle o con esa palabra que sabe que le funciona contigo o ese método y entonces tú vuelves a caer y ya entraron como en esta dinámica de que todo vuelve a pasar del mismo modo, pero nada cambia para bien. Entonces, te decía, cuando yo me desenfoco de esa persona y de lo que yo quiero que sea o haga o deje de hacer y me enfoco en mí, es que empiezo a equilibrar los polos porque eso se trata toda esta situación en que tú no lo creas. Si tú sientes que estás dando mucho, tienes que activar la energía de la otra polaridad, es decir, del recibir. ¿Y cómo empiezo yo a recibir? Pues dándome toda esa atención que he dejado de darme por dársela a otra persona. Y es que es un pésimo negocio estar invirtiendo energía y atención en algo que se sale completamente de mis manos y de mi control. ¿Cómo hago yo para que a una persona le nazca hacer lo que no quiere hacer? Tú no puedes hacer nada, pero en cambio sí puedes poner tu atención en ser esa persona que siempre has querido ser. Entonces te repito, lo primero que hay que hacer para revertir esta situación es activar la energía de la otra polaridad en la cual yo no estoy vibrando. Si siento que he estado dando mucho y que no recibe proporción a lo que doy, tengo que activar la energía del recibir para equilibrar mis polos y que de ese modo yo pueda hacer match con cosas que son mucho más sanas para mí. Puede ser esa persona como puede ser otra que sí me entregue eso que yo estoy dispuesto a dar porque la idea es que todo sea recíproco y pues también muy equilibrado. Entonces, ok. ¿Cómo hago yo para activar entonces la energía de la otra polaridad? Lo primero es recuperar el poder que yo le he estado regalando a esa persona sin que me lo esté pidiendo además. Cuando yo me doy cuenta que mi estado de ánimo ansioso, triste, con rabia, con ira, con frustración tiene que ver con el hecho de que esa persona no es lo que yo quiero que sea, no cumple con mis expectativas, ahí hay un problema. Y esto me ha estado drenando la energía y el poder de qué manera. Cuando yo me percato de mis emociones y digo, obviamente, los pensamientos que han estado detonando este estado anímico, este estado mental, son pensamientos que tienen que ver con esa persona. Y yo entreno a mi mente para que cada vez que un pensamiento de estos viene a dañarme el estado mental y la vibración, yo traiga a mi mente un estado que, un pensamiento, perdón, o un recuerdo que me empodere, la cosa cambia y yo entreno a mi mente para que en automático trabaje en favor mío y no en contra de mí. No se trata de luchar contra el pensamiento porque recordemos que lo que resiste es persiste. No se trata de dejarlo pasar, ser consciente de que eso es lo que me está originando el estado anímico y mental. Y traer a mi mente de manera muy amable y cordial, si no forzosamente, sino de manera cordial, un pensamiento, un recuerdo que me empodere. Esto ya lo hemos hablado antes, como por ejemplo ese recuerdo en el cual tú te sentiste importante para alguien, te sentiste especial por X o Y, te sentiste inteligente, destacaste por encima de otras personas, te sentiste capaz, te sentiste diligente, te sentiste orgulloso de ti mismo, de ti misma, en fin. Es mejor cuando se trata de un recuerdo porque podemos conectar con la emoción mucho más fácil y además nos lo creemos porque de hecho es cierto. Pero si tú no tienes este pensamiento que te eleve la vibración lo más que se pueda, también lo puedes crear. Puedes imaginarlo e imaginarlo e imaginarlo hasta que tu mente lo asimile como real. Lo importante que es que cada vez que tú sientas que este pensamiento que te genera ansiedad, rabia y tristeza por el hecho de que una persona no cumple con tus expectativas, tu mente entrenadita te traiga ese pensamiento que te saca de la carencia y te activa la otra energía, la de la otra polaridad. Porque al sentirte empoderado o empoderada ya no te sientes como que tienes que estar dando y dando y dando para ver si la otra persona no se te va y tú puedes lograr que algún día te quiera. Cuando tú sientes que tienes poder, que eres valioso, inmediatamente empiezas a vibrar de una manera distinta y esto hace que ya no estés más en carencia y que sientas que mereces. Y cuando yo siento que merezco no me siento en deuda para tener que compensar el hecho de que no me siento lo suficientemente digno o merecedor o merecedora de que me quieran y ya dejo de estar en esa polaridad del dar y empiezo a vibrar en la otra energía para poder recibir. Un ejercicio que es muy efectivo para activar la otra energía es si por ejemplo tú eres diestro, escribes con la mano derecha y haces tus actividades por lo general con la mano derecha, empieces a utilizar más tu mano izquierda. Se trata de que de pronto muevas así tu manito y la extiendas así mucho y empieces a mover tu mano así para que actives esa energía. Si tú por ejemplo eres zurdo y es al contrario, pues lo que vas a hacer es empezar a utilizar más tu mano derecha para poder activar esa energía que te falta. La idea es de vez en cuando, como te digo, extender la mano y moverla así, 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 así para que digamos que generes una energía o también puedes utilizar más en tus actividades diarias la mano que no sueles utilizar. Entonces para lavarte los dientes, para escribir, para comer. Cuando yo aplico la distancia y el silencio con esta persona, me retiro un tiempo y me dedico a planear mi reaparición triunfal. Esto es algo que me llena de ilusión, es algo que me sirve bastante. Es un proyecto que realmente puede llegar a absorberte tanto el planear cada cosa de tu reaparición y salir con cosas completamente impredecibles que realmente puede llegar a ser fascinante y absorbente, siempre y cuando te dediques a disfrutar el proceso y te desprendas del resultado. Cuando yo me enamoro de todo este proceso de trabajar en mí, de empezar otra vez a recuperar mi poder y ya te dije cómo no se lo regales al resto. Cada vez que tú piensas en algo, ese algo está tomando tu poder y tu energía. Entonces, enfócalo en ti. ¿Qué voy a empezar a trabajar en mi reaparición triunfal y ahorita voy a perder peso? ¿O voy a trabajar más mi cuerpo para estar más tonificada? ¿O voy a aprender un nuevo idioma? ¿O me voy a comprar un nuevo carro? ¿Me voy a ir de viaje? ¿O voy a hacer algo así que salga completamente de las expectativas de esa persona y sobre todo de las mías? Porque no se trata de hacer las cosas en función de que otra persona me note o que me apruebe o que algún día sea lo que yo quiero que sea. Aquí se trata básicamente de soltar esa necesidad de que alguien sea lo que yo quiero que sea o que haga lo que yo quiera que haga para darme cuenta de que cuando yo pongo mi atención en mí, las personas que vienen a mi vida son personas que están dispuestas a entregar lo mismo que yo doy. Y ya no voy a tener que estar luchando porque alguien me dé lo que yo crea que merezco, porque mi sistema de activación reticular y mi sesgo de confirmación me van a llevar a sentirme atraído o atraída por personas que simple y sencillamente estén dispuestas a darme lo que yo creo que merezco básicamente porque yo estoy convencido o convencida de que me lo merezco. Aquí no se trata de fingir, no se trata de juegos psicológicos ni estrategias, sino de que realmente haya un cambio en la energía y esto no se va a lograr fingiendo. Solo cuando tú hagas cosas verdaderamente impredecibles para ti, para ti y que toda tu energía esté puesta en ti, es que el infierno va a llegar para esa persona y va a ser a las 3 de la mañana cuando esté despierto y tú no estés ahí. Vas a ser irresistible e irreemplazable para esa persona el día que recuperes tu poder. Y es que realmente el valor de una persona está dado por eso, por su poder, por la convicción que tiene de poder lograr cosas, la capacidad de conseguir eso que se propone, de lograr esto o aquello, su poder, su convicción de poder y capacidad. Y si yo le he entregado mi poder a otra persona, pues yo ya no soy valioso para esa persona, ni muchísimo menos atractivo o atractiva. Y solamente se recupera el poder el día que yo dejo de sufrir y de ponerme atención en lo que una persona hace o deja de hacer, en si esa persona cumple con mis expectativas o no, si me da lo que yo creo que debería darme o no. Cuando yo aprendo a suplirme todas esas cosas que yo a gritos le he pedido al resto que me entregue, es que la cosa cambia. Y esto se dice muy fácil, pero comprenderlo no lo es tanto. Pregúntate lo siguiente, ¿qué es ese algo que tú siempre has soñado que una persona te entregue? ¿Qué es ese algo que tú siempre has soñado que alguien te diga? Puede ser tu novio, puede ser tu papá, tu mamá o la figura de autoridad para ti. ¿Qué es ese algo que tú siempre has esperado oír de alguien? Cuando tú te preguntas eso, te vas a dar cuenta, vas a tener una luz acerca de qué es ese algo que yo busco desesperadamente en los demás y que siempre he podido suplírmelo yo. Todas estas cosas, el escucharte, el entender qué es eso que tú has buscado desesperadamente y encontrar un método para proporcionártelo tú, es lo que va a hacer que tú incrementes tu poder y que ya no vuelvas a vivir este tipo de situaciones. El dar con el chiste, el responderte esa pregunta, ¿qué es lo que yo siempre he esperado oír de alguien? ¿Qué es lo que yo siempre he querido que alguien me dé, me entregue? Y cuando yo descubro el método para proporcionármelo yo misma, pues la cosa cambia. Y estos problemas realmente se solucionan tras siendo de esto logro la alquimia. Y recordemos que la alquimia consiste en cambiar los pensamientos de baja vibración por pensamientos de alta vibración, porque realmente son estos pensamientos los que van a materializar esa realidad que yo quiero para mí. Y voy a elevar mi vibración y voy a subir mi dimensión en la que vibro y mi nivel de conciencia y en fin. Cuando yo ya dejo de fingir, porque no se trata de fingir y lo reitero, que no me importa lo que la otra persona haga o deje de hacer, sino que realmente yo pongo mi foco de atención en lo que está bajo mi poder, que soy yo, nadie de más que yo. Y trato de superarme día a día, a mí ya dentro de nada me va a dejar de importar muy poco, o me va a importar muy poco, perdón, lo que esa persona haga o deje de decir, porque ya mi poder y mi atención está puesto en mí. Porque cuando tú equilibras los polos y elevas tu vibración es que ocurre la verdadera alquimia. Y es ahí cuando tú te liberas de toda expectativa. Y cuando no esperas nada es que todo llega. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que te guste, que lo encuentres útil, que lo compartas, que te suscribas si aún no lo has hecho. Actives la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ningún video que publique próximamente. Sígueme en todas mis redes sociales, los links a mis redes sociales los dejo en la descripción de este video. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao.